Hola, muy buenas, persen de la mejor, en esta ocasión estamos aquí de regreso después de un largo, largo, largo mantenimiento de nuestro servidor global de Blue Archive en el cual, bueno, ya ahí se los mencioné en varias publicaciones, ya tenemos también las recompensas aquí en nuestro querido correo para que ustedes la puedan recoger, ya está solucionado también el error y también se nos mencionó que aquellos que hayan aprovechado el error de creado, bueno, múltiples cosas infinitas o recompensas infinitas serán suspendidos, tristemente ya que es un error que, pues, obviamente altera, pues, las recompensas de un juego, ¿no? Así que, espero que nadie de ustedes, de mis suscriptores, haya hecho este error, ¿verdad? Pero, si se dieron cuenta, después del mantenimiento, se nos añadieron unos 4 GB de descarga ¿Pero por qué, Terma? Porque se nos añadieron nuevas funciones dentro del juego muy importantes e interesantes como, por ejemplo, la más importante de la que tenemos que hablar aquí porque es muy, muy valiosa que hagan esto principalmente pues, nosotros ya tenemos disponible con esta actualización el segundo café para poder armar nuestro bello y hermoso sitio para poner y colocar aquí a nuestras waifus, ¿no? ¿Se dan cuenta? Están todas ellas, este es el nuevo café en el cual puedes explotar tu imaginación pero el café no solamente nos da la función de, pues, estar diseñando un lugar muy bonito para nuestras estudiantes ¡No! Recuerden muy bien que el café nos da recompensas muy importantes como, por ejemplo, energía y también créditos y ojo, pues, con este nuevo café nos podrán dar más de lo que ya nos podían dar con las mejoras del primer café Así que, no solamente tenemos un nuevo sitio para poder almacenar a nuestras waifus preferidas sino que también tendremos un nuevo nivel para poder recibir mejores recompensas de energía y créditos al cabo de las horas dentro de nuestro juego Pero ojo con esto, esto es muy importante que lo hagan ya que, para poder mejorar este café, van a necesitar hacer unas misiones especiales, ¿ok? Que recuerden muy bien, pues, nosotros tenemos que conseguir estos núcleos de café para poderlo mejorar Ustedes se van aquí a Misiones y se dan cuenta que aquí en Achievements van a estar disponible esta nueva misión que nos dará simplemente completar la misión número 14, Stage número 5 y nos dará el nuevo núcleo para poder mejorar el café Es muy importante que ustedes ahorita mismo lo hagan porque, pues, así tendrán mejor cúmulo de energía podrán tener mejor energía diariamente y, pues, así podrán farmear más rápido cualquier tipo de evento, visión, etc. Así que nosotros vamos aquí y vamos a hacer esta misión de aquí rápida Bien, después de obtenerlo recuerden muy bien reclamarlo pero ojo con esto porque, según yo, todavía tendremos más núcleos que recoger por ende, tendremos que completar esta misión número 16 y recoger este núcleo para poder mejorar aún más nuestro segundo café Bien, una vez completada, ya saben, muy bien recogen y en este caso, pues, hacemos la siguiente, ¿no? que viene siendo la misión número 18, Stage número 5 Algo que quiero probar es esto A ver Si hago eso ¿Me completará la misión? Ok, soy un imbécil, wey Ahora, ahora lo sé Ahora lo sé Pero bueno, si ya las tienen hechas puedes utilizar un swap y en este caso pueden simplemente recoger la recompensa, ¿no? Y así sucesivamente No sé por qué rayos pensé que tenía que hacerlo otra vez, ¿no? No sé por qué No sé por qué Pensé que tenía que ser así Pero bueno, el swap está ahí para salvarme como un dios como que es Así que utilicen el sweep Boom Y de nuevo recojan la recompensa Esta no es la recompensa, esta de aquí Y nos faltaría una última Si no mal recuerdo La cual es ya de las últimas misiones que han estado agregando Que próximamente estarán agregando más Con mejor equipamiento Y todo eso Y con eso tendremos el último núcleo Número 2 Para poder mejorar nuestro café En serio No sé por qué rayos Lo estaba haciendo la misión otra vez, wey Puta madre, wey No sé por qué No se me ocurrió lo del sweep Ay, soy un imbécil Bueno, si ya las tienen hechas Por favor, utilicen el sweep Para que así Pues farmeen mejor Y ya saben Por favor, no se olviden de Mejorar su café Porque así Podrán ya sea Acumular más energía Ganar más créditos Y en este caso también Pues podrán aparecer Más estudiantes Para que puedan subir Su nivel de amistad Aún más Con estas estudiantes Ahí están Mejorándose Mejorándose Y por último Tenemos el rango número 7 Que viene siendo ya El último Próximamente Seguramente Estaremos mejorando Más este café Para que tenga Mejor Mejor Apariencia Y mejor energía Yo por ejemplo Voy a tratar De poner A ver si es que puedo Aquí El de Campo militar Ahí está Ya vieron Se ve genial Se ve genial Así que Eso sí Por favor No se les olvide Por así decirlo Editar este café Ya que saben muy bien Que mientras más café Más ítems del café Tenga Más muebles Pues así Podrán generar Más energía Y créditos Así que Es muy importante Que lo hagan En esta actualización Entre otras cosas Que añadieron Después de esta actualización Bueno Tenemos nuevos ítems Únicos Para algunas estudiantes La más importante O de las más importantes Que añadieron Es para esta Izumi De verano Sí Izumi de verano Es muy útil Es muy buena Para varias raids Yo no la he mejorado Porque tristemente No se me ha dado El farmearla Pero tendremos Este nuevo ítem Único Que como se pueden dar cuenta Mejora varios aspectos De Izumi Tanto su velocidad De ataque Como su ataque Pero lo más interesante Es su basic skill Que cada Bueno 35 segundos Bueno Estará aumentando Su ataque Enormemente Este Izumi Es muy útil Para poder Stunear En varias raids Lo cual es algo Muy importante En varios aspectos Y realmente Es muy útil Para poderla mejorar Otro ítem único Que es muy importante Que también se lo den Y que vayan mejorando Con las monedas De raids A futuro Ya que será Una de las healers Más utilizadas Que tendremos Especialmente Para las raids De 10 estudiantes ¿Dónde está? Es esta Hanako Hanako Bueno Ahora tiene este nuevo Ítem único Que en este caso Le aumenta su poder De curación Y también Le da una mejor Basic skill Que en este caso Aumenta la defensa De dos aliados Con el menor Vida Que hay en el equipo Y también Les recupera La vida Lo cual es algo Muy poderoso Especialmente En la actualidad En la versión japonesa Se está utilizando Demasiado Para la raid La nueva raid De 10 estudiantes Especialmente Por su poder De curación En áreas Muy bueno Y realmente Con este ítem único Pues será aún mejor Así que Una recomendación Que yo les doy Es que vayan preparando A esta Hanako Vayanla mejorando De poco en poco ¿Ok? No la mejoran Ahorita mismo Drásticamente No la quieran mejorar Drásticamente Porque todavía falta Mucho para esa raid De 10 estudiantes Así que Pero sí Pues vayanle Consiguiendo sus fragmentitos Para que Bueno La tengan preparada Para esa raid Así Y también Pues vayan Mejorando el bond Para que así Obtengan este Ítem único Más fácil También tendríamos El nuevo ítem único De esta Sumire El cual le da Mejor ataque Y una basic skill Que en este caso También aumenta La defensa De esta Sumire Me hubiera gustado Que en lugar De aumentar La defensa Redujera La defensa O algo así Pero bueno Es algo útil También Y también En este caso Pues normalmente Aumenta su ataque ¿No? Como se pueden dar cuenta Cada 40 segundos De esta Sumire Realmente este Ítem único No es el mejor Y junto a esta Sumire También tendríamos El ítem único De esta Miyako La cual Bueno Como tanque Si se vuelve Algo útil Tiene más vida Con este ítem único Y también Una mejor basic skill Que en este caso Pues dispara 5 balas A los enemigos Y les causa Pues bueno Muy bonito daño Y en este caso También les reduce La resistencia A control de masas Lo cual no es algo Muy útil No es algo muy útil Solamente los útiles Son lo que viene siendo Esta Kanako E Izumi Ya que son estudiantes Que a futuro Serán muy bien utilizadas Y pues en cuanto a actualizaciones Creo que eso ha sido todo Recuerden muy bien Que también se reiniciaron Las tiendas Para aquellos que pues bueno Quieren comprar Algunos fragmentitos más Quieren ir mejorando Algunas estudiantes Que tengan Limitadas Etcétera Pues bueno Todas las tiendas También fueron actualizadas Y un punto muy importante Que quiero comentarles Especialmente para jugadores nuevos Que este mes de mayo Tendremos doble experiencia Para el nivel de cuenta Esto viene siendo En cada fin de semana de mayo Y ahí es cuando tendremos O tendrán que aprovechar Correctamente Su energía ¿Ok? Para que así puedan subir Muy rápido su cuenta Y ya saben muy bien Que al subir su cuenta Pues podrán subir De más nivel A las estudiantes Y podrán hacer Pues más dificultades Etcétera ¿No? Así que para jugadores nuevos Por favor Cada fin de semana Acumulen muy buena energía Recuerden que ustedes Pueden hacer Con las monedas Del pvp Comprar las botellitas Y también Pues bueno Resetearlas Recuerden muy bien Con las monedas del pvp Así justamente Esto Guárdaselo para los fines de semana Cuando haya este doble drop O mejor dicho Doble experiencia De cuenta Para que así pues Bueno Su cuenta suba rápidamente Y en este caso Pues bueno Puedan emparejarse A altas dificultades Que tenemos ya Dentro del juego Espero que les haya servido De utilidad Esta información Más que nada Quería comentarles Lo del café Que es algo muy importante Que hagan Para que así pues Tengan mejores recompensas Mejor energía Mejor créditos Y así pues No se les vaya A perder Esta información Por favor Compartan Con más gente Para que más gente Esté atenta A esta información Sobre el café Para que lo mejoren Y así pues bueno Obtengan mejores recompensas Yo me despido Muchísima suerte a todos En sus pools Y nos vemos En un próximo videito Recuerden que también En el nuevo café Algo que se me estaba olvidando Pueden invitar A una nueva estudiante Ok Recuerden muy bien Que nosotros podemos invitar A una nueva estudiante Por ejemplo Yo invito aquí a Hina De verano Y en el segundo café Puedo invitar A Hina Normal Sin ningún problema ¿Se dan cuenta? Aquí Eso sí Quitará a Hina De verano Del café Número 1 Pero Pues así Estarás O podrás subir La amistad De dos estudiantes O de dos Más que nada De dos estudiantes Favoritas Que tengas Y esto puede ser Muy útil Para que así Pues bueno Puedas subir Varios estudiantes Su amistad Ya sea conseguir Ítems únicos Más rápido O simplemente Conseguir el amor De todas Tus estudiantes Más rápido Espero que les haya servido Muchísima suerte a todos En sus pools De Tuaru Rayligun Con la colaboración Que ya saben Que ya está activa Y nos vemos En un próximo video Bye Bye